Mi nombre es Esteban Marino de Paz, conocido como Tulio Serrano. Soy de El Salvador, del municipio Tenancingo, departamento de Cuscatlán. Pertenezco a Tenancingo, pero soy del campo, soy de un caserillo bien aislado, de un caserillo donde en mi tiempo de niño no había transporte, no había una escuela normal. Un caserillo muy pobre y bueno, muy lejos de las ciudades. Para abastecernos teníamos que caminar, depende por dónde, dos horas de camino, cuatro horas íbamos a otros pueblos lejanos, un cantón o caserillo bien aislado, digamos, de los pueblos. Nos organizamos como campesinos y nos organizamos para defender, digamos, los derechos de los campesinos. ¿Quién comenzó la Junta de Campesinos? Bueno, lo hicimos por medio del estudio bíblico. A mi caserillo llegaba un seminarista, venía del seminario, se cruce la montaña, y él llegó con nosotros a estudiar la Biblia. Pero estudiando la Biblia, comparábamos, digamos, lo que decía la Biblia con lo que vivíamos nosotros. Y es como nos fuimos organizando como campesinos. Allí todos tomamos responsabilidad, especialmente los adultos. En ese tiempo yo era un niño. Pero me empezó a gustar y veía que en realidad lo que se hablaba, digamos, en las reuniones y lo que se leía en la Biblia era la realidad que nosotros estábamos viviendo. Razón por la cual me organicé, me motivé, junto a toda mi familia y a las personas del caserillo. Y empezamos a formar, digamos, la organización de la Federación de Campesinos Salvadoreños, FECAS. Para llegar a ser esta organización nosotros teníamos que hacerlo todo clandestinamente. Reunirnos en la noche, salir a las actividades en la noche, porque ya el gobierno empezaba a perseguirlo. Nosotros no sabíamos, digamos, que a esa hora pudieran llegar. No teníamos la experiencia, éramos jovencitos. Muchos adolescentes, otros jovencitos. Ellos llegan a las 5 de la mañana, incursionan en el caserillo y al que iban encontrando lo iban matando. Vea, puro machete, hechos pedazos, ¿verdad? Llegaron a mis caserillos, capturan a mis hermanos. Mi mamá se corre, le disparan. Cuando ella va corriendo, le cayó una bala en su pierna. Ella sigue corriendo, no le agarraron hueso. Se descapa, a los últimos disparos yo despierdo y veo que ya tienen a mis hermanos, manos arriba. A los tres, a mi hermana, la única, y a mis dos hermanos mayores.